de Michigan que extendieran el estado de emergencia por otro mes, cientos de personas tomaron el jueves el Capitolio en contra de las medidas de confinamiento decretadas por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Con más de 41 mil contagios, Michigan es uno de los estados más golpeados por esta pandemia y deberá permanecer en cuarentena hasta el 28 de mayo. Mientras en Atlanta, Georgia se vivió una manifestación con un propósito completamente diferente, los inconformes realizaron una gran procesión exigiendo que no se levanten las restricciones tomadas para combatir el coronavirus en ese estado donde las autoridades ya permitieron la repertura de lugares públicos a pesar de las sugerencias de los expertos.